Hola, mi nombre es Dayana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Hoy, retomando una muy buena costumbre que tenía hace algún tiempo, voy a responder una de las preguntas que me han dejado en mis comentarios y espero continuar haciéndolo en próximos videos. La pregunta me llamó mucho la atención porque tiene un tono de esos que a mí me encantan y es que hay mucha curiosidad al respecto de su carrera en profesional y es de Diego Fernando Valencia que me lo preguntó en uno de mis últimos videos. Me dice, cordial saludo, siempre es muy grato ver un video tuyo, te sugiero un tema, tips de prestación de servicio a empresas extranjeras, cómo diseñar una propuesta de valor para los clientes, qué esposos tributarios legales se deben considerar, cómo escoger un mercado objetivo y muchas de esas preguntas que muy seguro conoces. Un fuerte abrazo desde nuestra tierra amada Colombia. Así que bueno, un beso también a todos los que nos estén viendo desde Colombia, y bueno, desde cualquier parte de Latinoamérica o del mundo. Efectivamente sí, es un tema del que me encanta hablar, que me apasiona, que por cierto tengo un curso llamado Becoming Independent donde tratamos cada uno de estos temas que especificas y que de hecho ya están abiertas las inscripciones para la cuarta edición, se los voy a dejar en la cajita de descripciones y en el primer comentario, pero que me parece muy interesante traerlos aquí y resaltarles algunos puntos muy importantes que deben tener en cuenta si es que su misión y su visión es emprender en este sector. Uno de los primeros puntos es definir a qué personas nos dirigimos. Sé que en nuestro sector cuesta mucho este paso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desde comerciantes hasta empresas industriales, hasta prestadores de servicios, y todos realmente representan un ingreso para nosotros. Así que es normal que en principio queramos abarcarlos a todos, asesorar a todos, pero lo cierto es que esto hace que seamos contadores tal vez muy genéricos. Que no digo que esté mal en una etapa inicial, pues finalmente es el único camino que tenemos para descubrir cuál es el sector que realmente nos apasiona, con cuál nos gustaría seguir aprendiendo y seguir aportando desde lo que hacemos, pero sí es importante que cada vez más tratemos de segmentar a quienes nos dirigimos. Y esa definición de un buyer persona va desde el sector, desde si es un emprendimiento de comercio, industrial o de servicios, y también va desde un rango de edad, desde un poder adquisitivo, y todo este tipo de cosas que permitan identificar que definitivamente esta es una persona que estaría dispuesta a comprar mis servicios para de esta manera personalizar mis mensajes de venta. Una vez tenemos muy clara a esta persona, nuestro buyer persona a quienes nos vamos a dirigir, también es muy importante desarrollar un ejercicio que hacemos en nuestro curso justamente y es determinar quién no es ese buyer persona, quién es esa persona a la que yo no quiero venderle, la que no me quiero dedicar y la que no quiero estar, digamos, dedicando todos mis esfuerzos. Aparte de todos esos clientes a los que queremos asesorar y esa gama infinita de posibilidades que tenemos como contadores públicos, viene otro tema aquí importante y son los servicios estrella, como se llama en mi curso. Los servicios estrella son importantes identificarlos porque si bien una asesoría contable y tributaria puede brindar varios servicios, que entre ellos también digo a veces que son genéricos en cierto sentido, porque son la contabilidad, son el tema de nóminas, son el tema de impuestos, algunos también se van por la parte laboral, pero son esos servicios, es decir, no hay otra propuesta de valor y es algo que impulsó mucho a mis estudiantes para que puedan integrar en su propuesta de valor y en sus servicios. Por ejemplo, en algunas de las ediciones anteriores han nacido ideas muy, muy chéveres que son, por ejemplo, formar a equipos o a otras firmas, a otros contadores en términos contables o ayudarles a los auxiliares contables a cómo hacer ciertas liquidaciones y dedicarse a esa parte porque pueden explorar sus habilidades formativas, también uno a uno, es decir, asesorías personalizadas y un sinnúmero de otros servicios que pueden salirse de lo estándar, de lo básico, de lo que tal vez pueden ofrecer casi todos los contadores, ¿no? Con eso los impulso a que busquen cuál sería eso que propusiera valor en sus servicios, pero también a que identificaran cuál es su producto estrella. Yo estudié un máster en marketing digital y comercio electrónico, por eso viene mi pasión por el marketing y algo que en mi día a día escucho y que impulsa también en mi negocio digital es la conversión. ¿Qué nos genera conversión? ¿Qué nos hace, en otras palabras, vender más? ¿Qué atrae a esas personas a nuestro sitio web? Pues bueno, puede catalogarse como contenido, como una campaña paga muy exitosa, pero en nuestro caso, como contadores, también puede contar, tratándolo de asociar un poco a esta comparativa, qué servicio es el que más vendo, el que más le gusta a la gente, el que no se piensa tanto en contratar, en que es una necesidad latente. Algo muy importante que no podemos dejar de lado es nuestro portafolio de servicios. Si bien nosotros podemos cerrar una venta por WhatsApp, por una reunión que tuvimos de networking donde alguien necesita un contador y hacen más y dicen quiero que sean mi contador, no hay nada más importante que tener un portafolio de servicios. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que tú le puedas mostrar absolutamente toda tu propuesta de valor, además de tus precios, pero además de eso, los alcances y las condiciones de tus servicios, algo que también se importa mucho en mi curso y es, muchas veces nosotros tenemos un servicio de contabilidad, pero bueno, ¿cuál es el alcance? Esta contabilidad tiene este precio hasta tanto tope de facturación, esta contabilidad tiene este precio, pero te voy a presentar todas las declaraciones de renta siempre y cuando me entregues tus documentos dos semanas antes, cómo es tu flujo de trabajo, todo ese tipo de condiciones es algo que tú puedes plasmar en un portafolio de servicios, en la especificación de cada uno de estos servicios, valga la redundancia. Pero bueno, algo que sí tienes que tener claro es que esto no reemplaza un contrato, claro que no, ahí también están las cláusulas, está especificado absolutamente todo lo referente a una contratación, pero esto sí puede ayudar a agilizar el proceso, a que tu cliente conozca de forma ágil y detallada lo que tú estás ofreciendo. Evidentemente, otra cosa que también complementa bastante esto es la información que tengas en tu página web, pero digamos que de alguna manera un portafolio de servicios es algo mucho más personalizado y algo que obtiene alguien que ya tuvo un contacto contigo y pasó, cómo decirlo así, cierto filtro. Bueno, ahora con estas palabras que me recuerdo que un estudiante me decía porque tantas palabras en inglés, pero realmente yo lo que traté con mi curso fue de integrar diferentes aprendizajes y diferentes cosas que aprendí en mi máster de marketing digital y que implemento día a día en mi negocio en este curso. ¿Para qué? Pues para aprovecharlas. Y una de ellas es benchmarking que realmente significa análisis de competencia. Esto se hace mucho en un entorno digital, pero es fácil hacerlo en nuestro sector. ¿Por qué? Porque actualmente ya hay muchas firmas contables que tienen presencia digital de las cuales podemos analizar el precio, podemos analizar los servicios que ofrecen, la propuesta de valor que tiene, su comunicación de marca, lo que dicen los clientes de ellos y todo esto es muy importante analizarlo porque finalmente nos va a ayudar a fortalecer nuestra estrategia y lo que nosotros estamos ofreciendo a otra persona, a nuestro cliente y a la nuestra buyer persona. Entonces, esto también hace parte de ese camino a la independencia, a esa propuesta de valor que queramos ofrecer y es un benchmarking, es decir, analizar a tu competencia, determinar tus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. En el momento en que dediques un tiempo a hacer un análisis de la competencia, sumarás a tu propuesta de valor algo estratégico, algo pensado, algo construido y validado de por qué existe y por qué lo ofreces. En ediciones anteriores de mis cursos hablamos de un software contable, es decir, esa herramienta que es nuestro amigo número uno como contadores y ese fue el enfoque que leí en ese momento. Ahora, como tips para tu paso como emprendedor, como contador o consultor, es muy importante que contemples no solamente herramientas como un software, sino también herramientas de gestión con tus clientes. Vamos a ver la importancia de que un contador de la era digital trabaje con contabilidad en la nube, es decir, nada de licencias ni simplemente un computador donde podamos acceder a la información, sino que sea totalmente asequible para nuestros clientes desde cualquier lugar del mundo, que eso solo lo podemos lograr con un software en la nube, sino que además herramientas de gestión de tu día a día. Te voy a hablar de las más utilizadas, entre ellas podremos aprender o tener un poco de nociones de, por ejemplo, Asana, que es una de las herramientas que más me gusta y que si la usamos de manera eficiente vamos a sacarle un montón de potencial en nuestra comunicación, nuestra gestión y en nuestra gestión de proyectos, pero también vamos a hablar de otras herramientas, como les mencioné, que pueden ayudarnos a gestionar la relación con nuestros clientes. Así que, este curso está de maravilla, de verdad, me siento muy orgulloso con ese feedback que me han dado todos los estudiantes de anteriores ediciones, así que espero que seas parte de esta cuarta edición. Y por último y no menos importante, vamos a conocer algunas estrategias para trazar objetivos, objetivos que puedan ser medibles, que puedan ser alcanzables y que puedan medirse de forma eficiente. No quiero generalizar en este punto, pero sí quiero invitarlos a ser un poco más estratégicos, es decir, si este año tenemos cuatro clientes me parece perfecto, pero no dejar como a la suerte de que tal vez el próximo año pueda tener seis clientes, de que tal vez pueda tener ocho clientes o inclusive ni siquiera me planteé qué hacer si pierdo uno, sino ser un poco más estratégicos y decir, bueno, de manera bimestral me voy a trazar, aumentar por lo menos uno de mis clientes o atraer a uno de mis clientes o como les mencionaba anteriormente, convertir a una persona interesada en mis servicios en mi cliente. Bueno, pues eso solamente se logra a través de trazar objetivos, a través de la elección de una metodología que funcione para ti y que sin duda alguna nos pueda hacer sentir más animados, con mucha más satisfacción y que podamos transmitirle estas metas que tenemos a nuestro equipo de trabajo para que también estén involucrados. Espero que todos estos pasos para lograr esos primeros pinitos en el camino a la independencia te hayan gustado. Obviamente me queda algo para un próximo video y que creo que también me preguntó el suscriptor del inicio es ¿cuáles son esas formas de pago o eso que tiene que ver cuando tenemos clientes en el extranjero? Es un tema muy interesante, de hecho les voy a dejar un video por aquí para poder recibir esos pagos de nuestros clientes en el extranjero, pero es súper importante que separemos conceptos de que nos vamos con esta primera tarea y luego en otro video podamos ver esto con más detalle. Espero que este video les haya gustado, que les haya motivado a resolver cada uno de estos puntos y si quieren ayuda en este proceso recuerden que las inscripciones de mi curso cuarta edición ya están abiertas. Les dejo el link en la biografía, les mando un beso muy grande, recuerden que tienen todos mis videos de YouTube para explorar y aprender cómo crecer en este sector tan bonito y demostrar al mundo que somos más que números. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.